Mi nombre es Mireia Núñez Martínez y actualmente soy la encargada del despacho de la dirección de la Facultad de Antropología. Las funciones que tenemos principalmente es el de gestionar justo lo que necesitamos en todos los aspectos académicos y administrativos que tienen que ver con nuestra facultad. Lo que nuestros alumnos pueden encontrar es una convivencia muy amena y muy empática con todos sus docentes, compañeros mismos, estudiantes y con todos los administrativos. Eso es lo que justo necesitamos. Los símbolos propios de nuestra Facultad de Antropología, además de los dos árboles de la vida que tenemos, pues es justo también el danzante que se encuentra aquí a un lado de nosotros. Y también pues comentar que tenemos el logo de nuestra facultad muy característico y propio, que también pues justo tiene esos elementos que nos hacen sentirnos pertenecientes a esta Facultad de Antropología que se encuentra aquí en la entrada de nuestra misma institución. Pues este logo fue diseñado por un mismo estudiante antropólogo. Este se hizo a través de una convocatoria y pues este logo lo que tiene pues son elementos que caracterizan mucho a nuestra profesión. En este caso pues que estamos vinculados con esta sociedad en la que se encuentra pues el sector industrial, en donde se encuentran pues nuestros pueblos originarios y en los cuales pues en ellos tenemos nuestros antecedentes importantes. Pues tenemos que fomentar pues la identidad justo con las pláticas, con todas las eventos académicos que podemos llevar a cabo durante todo el semestre. Pero además de eso yo creo que la identidad es muy importante vivirla día con día con nuestros estudiantes, con nuestros docentes y nuestros administrativos. Y también la identidad hay que fomentarla pues haciéndoles llegar la información correspondiente a todos los momentos históricos que ha tenido tanto nuestra universidad como nuestra propia Facultad de Antropología. Pues a mí lo que me hace sentirme orgullosa de ser Poemex pues es justo todo el conocimiento que a nosotros nos dieron a través de nuestra misma formación. Pero además todos esos elementos que conforman nuestra universidad, lo que es también pues el himno, los valores, todos nuestros escudos. Eso es lo que pues me hace sentir parte de nuestra universidad y además pues la cotidianidad que vivimos como universitarios ante todos estos diálogos y estas críticas que tenemos ante todas las problemáticas que presentan en nuestra cotidianidad. Mi nombre es Mireia Núñez Martínez, encargada del despacho de la Facultad de Antropología, somos YMX.